Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Segunda ronda del Norway Chess Classic y en esta oportunidad las tres partidas se tuvieron que ir al Armagedón. Recuerden que este torneo tiene un extraño sistema. Si la partida clásica es tablas, tienen que irse a una partida Armagedón, donde recuerden que las negras ganan con las tablas y las blancas sí están forzadas a ganar la partida. A continuación veremos la partida Armagedón entre Ian Neponiamchi, retador por el campeonato mundial, y Alireza Bigotillo Firouya, realmente una locura de partida en donde Nepo con piezas blancas estaba obligado a ganar y realmente se propuso hacerlo porque la partida fue espectacular. Pero antes de verla, como siempre les recuerdo que si les gustan los videos del canal, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden que gratis, pero para mí sería de gran ayuda. Con piezas blancas, el gran maestro ruso Ian Neponianche inicia esta partida Armagedón con la jugada E4 y con las negras Alireza Firouya responde con E5 y F4 de Nepo, un gambito de rey que siempre es sumamente complicado. E por F4, caballo F3, caballo F6, E5, caballo H5. Todo esto es teórico y normal, fíjense que el caballo juega a la casilla H5 para defender el peón de ventaja. D4 de Nepo, D6 de las negras, dama E2, D por E5, caballo por E5 y dama H4 jaque. Ahora, en el siguiente movimiento Nepo arriesgará bastante en esta partida y es que juega G3. Una jugada realmente muy complicada porque ya las negras van a obtener más material. Aquí los más normales, rey D1 y tras alfiles 7 seguimos en una posición allí compleja, pero con más igualdad. Tras G3, las negras juegan caballo por G3, atacando la dama y la torre. Y luego de H por G3 de Nepo, Bigotillo jugó dama por H1 y ahora las negras tienen calidad de más, aunque mantienen su rey en el centro y esta posición es sumamente aguda. Fíjense que aquí Nepo juega alfil por F4 y ahora las negras colapsan en esta posición. Apenas van 10 movimientos, pero es que es muy difícil jugar. Alireza juega alfil E6 que parece normal, pero es sumamente mala. La jugada realmente era alfil D6, una jugada que parece ilógica de todas las formas posibles. Parece que las blancas pudiesen jugar caballos E6 incluso jaque a la descubierta, pero luego de alfil E6, caballo por torre, alfil por F4 y G por F4, las negras jugarían caballo C6 y aunque las blancas tienen una pieza de ventaja, fíjense que están muy mal en desarrollo, su rey sigue en el centro y el caballo de H8 está atrapado. Así que es una posición con ventaja para las negras, aunque tengan material de menos. En lugar de eso, luego de alfil E6, ahora Nepo jugó caballo C3 y fíjense que son las blancas las que se desarrollan primero en esta posición. G5 de Bigotillo, que muy valiente con negras parece que quiere ganar la partida, aunque las tablas también le sirven. D5 de Nepo, que sigue abriendo líneas. G por F4, D por E6, alfil D6 y enroque largo. Las blancas logran enrocar primero lo que es fundamental en este tipo de posiciones tan abiertas y tan complejas. Ahora las negras tienen graves problemas porque su rey sigue en el centro. Dama H6 de Bigotillo, Db5 jaque, caballo C6, caballo por F7 ataque doble a la torre y a la dama, dama por E6, alfil C4, dama E3 jaque, rey B1 y dama C5. Aquí las negras intentan desesperadamente cambiar las damas, ya que esto sería un gran alivio para Bigotillo. Sin las damas hay menos posibilidades de que el rey muera en el centro, pero por supuesto Nepo no va a cambiar damas. Caballo por D6 jaque, A no jugaba intermedia, C por D6 y dama por B7 se amenaza la torre, se amenaza torre E1. El rey negro está sumamente mal, así que ya las negras tienen que resignarse a devolver material. Juegan dama por alfil, dama por A8 jaque, las blancas recuperan la calidad, caballo D8 cubriéndose, torre E1 jaque y rey F7. Fíjense cómo está ese rey de mal. Lo mismo sería si el rey se juega a D7 porque vendría caballo D5 con muchísimas amenazas. Fíjense, caballo F6, la torre va a entrar en séptima. Esta posición debe ser mate en pocas jugadas. Tras rey F7 no queda más que el remate. Nepoñamchi juega dama por A7 jaque, rey G6, G por F4 y dama C5. Último intento de bigotillo por cambiar las damas, pero torre G1 y las negras deben abandonar porque las redes de mate son demasiadas o si no, las negras deben entregar la dama por la torre. Así que, ¿qué les pareció esta partida, amigos? Realmente espectacular cómo Nepo busca ganar con este gambito de rey. Muy valiente y digamos que una apertura muy buena para jugar estos armagedones en donde las blancas tienen más tiempo pero deben ganar, mientras que las negras se conforman con unas tablas. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose y activando la campanita. Además, déjenme en los comentarios, ¿quién es su favorito para este torneo? Carson, Ariakín, Nepo, Firouya o Tari. Ah, o Richard Rapport, que también es el de los más creativos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.